Bueno, lo más gratificante de mi paso por las aulas fue, bueno, el compartir muchos momentos con los niños. Lo más gratificante es ver cuando los alumnos realmente aprenden. Bueno, otra de las cosas, el compañerismo, las charlas, los encuentros. Ser docente en realidad mi carrera que yo había elegido era asistente social, pero como se cursaba en Villa María, lo más cercano a esa labor me pareció la docencia. Y en realidad no me equivoqué porque es la pasión que le pongo hasta los últimos días de mi vida. En esta escuela hace 35 años que doy clases, nunca fui suplente y en esta escuela hace 29 años seguidos que estoy aquí en la FRAI. No fue esta mi única escuela, sino en 35 años de docencia he pasado por muchos lugares. Por lo tanto, he conocido un montón de alumnos y un montón de gente. Y bueno, lo importante que me ha quedado es eso, la educación, el que ellos hayan recordado lo que uno les ha enseñado y que quizá en este momento ya estemos cosechando esa siembra, ¿no es cierto?, aunque no la veamos. Esa es nuestra misión. Bueno, nosotros dejamos la enseñanza y ellos la tomarán para su futuro laboral o para la vida en sí. Además, el compañerismo, obvio, en esta escuela yo la llevo en el alma. Cada acto, cada momento que puedo compartir acá, para mí es muy emocionante, muy gratificante. Así que bueno, aquí estamos porque aunque ya estoy jubilada junto con otras compañeras jubiladas, sigue siendo el día del maestro para mí. Lo que más me gustó de la docencia fue la experiencia adquirida en todos los campos, después la vuelta al pueblo, el compartir con los chicos y el aprender a la par. Trabajé acá, di clase en la escuela FRAI Cayetano cuando era la número 188. Dí cinco años y bueno, en total acá cumplí los demás años, en total di 29 años de clase. Y lo mejor que me ha pasado es que estar compartiendo todos los días con niños. Y bueno, el compañerismo, la alegría de ellos, el poder enseñarles, el tratamiento de ellos y a mí, el cariño, todo lo que pude compartir con ellos, que ha sido una experiencia muy linda y yo recuerdo a muchos niños como, uno tiene que ser maestra, mamá, psicóloga, hasta niñera a veces. El desafío, al estar ya muchos años en las escuelas, siempre es un desafío porque yo fui madurando y siempre se van recibiendo nuevas generaciones. Entonces el desafío de poder estar al nivel de ellos para poder adecuarte es una cosa muy linda. Después, las experiencias que son paralelas a la docencia también es muy linda. El hacerte, en mi caso, que yo vi en todos los colegios, poder ensamblar las cosas también es algo muy lindo porque también te ayuda a no estructurarte en un estereotipo. Tengo de madre docente, tías docentes y yo no iba a ser docente. Pelé mucho con la cuestión docente y hoy lo volvería a elegir. Así que, qué decir, se lleva en el alma. Lo más me gusta es el cariño de los chicos, lo que uno lleva de ellos, sus historias, su creatividad, sus emociones tan abiertas y sinceras, los recuerdos que me han dejado, los pasos de docencia, el volver todavía a mi ciudad y que mis alumnos me recuerden. ¿Qué más llevo? La sonrisa de todos los días, el tenerlos presentes cada vez que les corrijo algo y reírme por sus expresiones o por lo que ellos me contestarían si yo estuviera hablando con ellos. La chispa, la vitalidad, esa originalidad ingenua, sincera, los valores que tienen, el estar siempre presente con nosotros, con sus compañeros, lo que traen de las familias. Si me imaginaría, no dando clases, ¿cómo sería su vida si no hubiera sido docente? La verdad que me lo estoy proyectando para el futuro, porque me falta muy poquito para jubilarme y estoy pensando en actividades relacionadas a los niños, a las familias, de poder dar una mano en toda esa parte que está un poco lejos de la sociedad. Yo no soy maestra, pero trabajé 31 años como portera. Recuerdos tengo muchísimos, tanto de las maestras siempre han compartido conmigo, no han tenido ninguna diferencia de hacerme ameno, nada. Los chicos siempre me han respetado como señorita, no como, viste, como son los chicos. Tengo unos recuerdos hermosos, ¿qué querés que te diga? No tengo palabras porque yo no me puedo olvidar de la escuela, así que mientras pueda venir, voy a venir.